Y bueno, se rinde, rico se rinde, queda sometido a la justicia y ahí se arma un bodrio judicial. ¿Por qué? Porque Pioti, que era el juez civil, quería intervenir como juez civil y la justicia militar quería intervenir como justicia militar porque había habido un motín. Esto trae un lío que tarda meses en dilucidarse. Finalmente la corte dice que tiene que juzgar un juez militar. Bueno, las cosas siguieron adelante, yo quedé en libertad. ¿Por qué quedé en libertad? Porque decidieron juzgar nada más que a los dos jefes, al rico y a Venturino. Habían pasado pocos meses del levantamiento de Rico, se vivía en ese clima, digamos, de que pasaba con los milicos, etcétera, etcétera. Cosa que luego todavía se desencadenó peor, digamos, ¿no? Yo seguía en relación con Rico. Entonces, llegó un momento que Rico está en la escuela Lemos y el juez Pioti, el juez federal, decide darle arresto domiciliario. Y el coronel Martínez, el juez de instrucción militar, que es la primera instancia antes que la federal, decide también que haga domicilio. Entonces, me llama Rico y me dice, ¿me podés venir a buscar? Yo voy ahí, conseguí la casa de un amigo en el cantrio Orofreno, voy a quedarme ahí. Entonces, voy yo. Yo no me acuerdo bien, creo que había ido más temprano porque decían que salía antes, después volví. Yo me acuerdo que estaba cansado, medio dormía en el auto. Pero, ¿cuál es la lógica mínima? Rico sale en libertad o prisión domiciliaria o lo que fuese. Digamos, se supone que era la imagen de Rico saliendo. Pero yo, previo a esto, había arreglado con el redactor y con el chofer del auto, digo, quédense preparados para seguirlo. Rubén Alberto Catalano. Yo fui el chofer que acompañé al Rafa, que dejaban libre a Rico ahí en la Lemus. Y me acuerdo que estábamos ahí en la Lemus, en la avenida. Todos los medios estaban ahí. Y esperando que salga el personaje Rico. En esa época no se usaban, bueno, fundamentalmente yo no usaba y no se usaban en general zooms. Porque eran muy malos, de muy mala calidad. Y eran muy poco luminosos. Entonces digo, bueno, ¿qué lente pongo acá? Entonces digo, bueno, me juego al normal y a que nos acerquemos. Y bueno, de repente sale con el Falcon, famosos. Y bueno, en realidad nadie pudo hacer nada. Ningún fotógrafo pudo hacer nada porque salió rápidamente. Y bueno, y lo empezamos a seguir. Iba el chofer que manejaba, Händler era el redactor. Y yo me senté en el asiento de atrás, cosa de poder moverme de una ventanilla a otra. En el camino del Buen Aire nos damos cuenta que estaban los simpatizantes de Rico, digamos, ¿no? Alrededor del coche, como custodiándolo, como una Chevy, un Renault 12 y el famoso FIA 147. Se ponían, digamos, alrededor de él y nosotros veníamos atrás. Yo le logro sacar una foto a Rico arriba del auto. Es decir, que va muy sonriente, está un chofer y se lo ve a él del otro lado así sonriente. Pero continuamos un poco más, digo, en algún lugar va a bajar, qué sé yo, digo, para tener una foto. Uno continúa porque nunca sabe qué es lo que va a pasar, digo, es parte de nuestro métier. Había mucha tensión porque, ojo, que nosotros salimos, está bien, legalmente, pero sin la autorización del jefe del Estado Mayor. Por eso la decisión que yo tomé, le dije a Rico, es vamos a ir lo más rápidamente posible y nos metemos en los frenos. Estábamos en la persecución esa y, bueno, en un momento la Chevy me tiraba la Chevy encima, después el Renault 12 y para que no nos acerquemos a Rico. Bueno, eso, todas las peripecias de la persecución, digamos, que nos zigzagueaban con los autos, nos molestaban. Se iban rápido y nosotros que queríamos, digamos, acercarnos a él para que el Rafa pudiera hacer una foto. De repente, el coche de Rico se manda por la bajada Borriti, una de las bajadas del Camino Buen Aire y los coches, los otros, atrás. Digamos, nosotros quedamos atrás del coche de Rico. Inesperadamente, digamos, nos cruza un autito, un 125 que se ve en la foto y quedamos prácticamente pegados al auto. Y ahí saca el arma, saca el arma y siento atrás mío, trac. Por más que uno ahora mira la foto y ve la intensidad de la amenaza, porque se nota en la firmeza de la pistola y qué sé yo, hay algo que es la locura del fotógrafo, que es cuando uno está detrás de la cámara, no se siente miedo. Como usted, cuando vio esta foto en los periódicos, a nosotros nos cruzan muchas cosas. En primer lugar, que la sociedad, todos nosotros armamos a las fuerzas de seguridad, a los militares, para la defensa de nuestro territorio, de la agresión externa o interna incluso. No para apuntarle a los periodistas. En segundo lugar, creo que en el momento en que ese militar apuntaba al ojo de la cámara del colega reportero gráfico, en alguna medida le estaba apuntando a toda la sociedad. En ese momento no se sabía quién era ese tipo. Después, a ver esto qué fecha es. Claro, esto es un domingo 3 de enero, dice ese oficial del ejército fue identificado. Por ese motivo que tiene tanto impacto la foto, porque, bueno, este tipo amenaza a un periodista, ¿no? ¿Qué es lo que ocultan? ¿Qué es lo que quieren? ¿Por qué? Y efectivamente ocultaban, ¿no? De hecho, eso, digamos, este, el tipo se va a su casa y luego viene el segundo levantamiento, este, cara pintada, digamos, al poco tiempo. Así como cada uno de nosotros se detuvo un momento para sacar una foto, hay algunas de esas miles de fotos que cada uno sacó, que tienen que... que se puede encontrar algo para reflexionar, digamos. En algunos casos es un placer estético, pero siempre hay como una... hay pasiones, hay confrontaciones, hay cosas que están en las imágenes.